Gloria a Dios, gloria a Dios, alegría a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aunque ve a correr el tiempo, y también su perdonar, que con este amor tan santo, mucho más quiero amar. Que en la vida cuando pasa, ellos son los que se pasan, y también no se tratan, porque no han salido amar. Digo amar, porque el amor, el amor a voz sincero, es amor como en el cielo, y nunca deja de amar. Digo amar, porque el amor, el amor a voz sincero, este amor viene del cielo, y no termina jamás. Digo amar, porque el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Digo amar, porque el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Digo amar, porque el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Digo amar, porque el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Como se encuentro en el cielo, y si fue que hasta la muerte es el amor, hasta la muerte yo la quiero.